Música Desde niño, para mí siempre ha sido muy importante el arte, la pintura. Estoy en las mejores colecciones de este país, todos los grandes coleccionistas tienen el cuadro mío. Bueno, el premio más importante de mi vida fue el premio Blanco y Negro, realmente, porque de conocerte poca gente a conocerte muchísima gente ya a nivel de España. Estuve 12 años trabajando en ella y he podido conseguir rellenar los 1.150 metros cuadrados que tiene todas estas paredes. Como superficie pintada es el más grande que hay en España, no hay tantos metros cuadrados. En Italia hay dos iglesias que sí tienen más metros que esta. Inclusive yo aquí he superado a los metros cuadrados que tiene la capilla Sistina que es el pintor Miguel Ángel. En cada pared he puesto el paisaje que hay fuera, lo he metido dentro. Y por eso ya la gente le dice que es la ermita transparente. Yo preparé la pared exactamente igual que como se prepara un lienzo. Y entonces yo he estado pintando con óleo. Dejar esto aquí para mí ha sido una elección, lo más grande de mi vida que me ha pasado. Somos cuatro o cinco personas nada más, hijos predilectos y eso es muy importante vivirlo en persona. Pero yo pienso que la pintura no debe tener apellido, la pintura es pintura y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!